Yo creo que apostar a que se concrete un sueño en realidad de los licenciados en genética egresados de esta provincia, sería poder ofrecer una de las patas todavía que la carrera no tenía, que es permitir un espacio que brinde a la provincia, a la región y a los países limítrofes la oportunidad de tener para la gente, para la comunidad, un centro que permita de alguna manera dar respuesta a todas aquellas dolencias que tienen base genética. Entonces, jerarquiza, no solamente a la provincia, sino a la región. Ahora, también es un hecho de que a través de la creación del Instituto de Genética se haga un convenio con la facultad de Sactas, ¿no es cierto?, para poder mantener justamente esta relación. Bueno, sí, eso esperamos, que este Instituto de Genética pueda tener una relación directa con la institución, particularmente con la Facultad de Ciencias Exactas, que permita un feedback, una retroalimentación, es decir, el Instituto se genera vínculos con la institución, lo cual le permite acceder a tecnologías que están siendo desarrolladas en el marco de investigación, es decir, una transferencia. Y por otro lado, los alumnos de la carrera de Genética y de otras carreras también que quisieran tener formación en el área puedan tener, por ejemplo, su práctica en el Instituto de la Provincia. Es importante destacar que el Instituto de Genética es el segundo instituto en la Argentina, digamos, el más grande, está en Buenos Aires, en realidad bajo el nombre de Centro de Genética, que hace poquito la presidenta le cambió el nombre, es el Centro de Genética Eduardo Castilla, que es uno de los médicos genetistas pioneros en Argentina y que lamentablemente en la época de facto él se tuvo que retirar. Ese centro es el que de alguna manera ha salido a federalizarse y el que nos ha apoyado a los licenciados en genética que hemos estado atrás o tratando de que esto surgiera en la provincia para que este instituto, el segundo en la Argentina, tuviera, digamos, se concretara este sueño, ¿no? Bueno, ahora va a ser importante también el hecho de que se pueda equipar de la herramienta necesaria, de todo lo que necesitan. Exactamente, digamos que los estudios genéticos en estos momentos requieren de una tecnología bastante sofisticada, entonces no solamente es necesario asegurar el equipamiento, sino también el insumo y los profesionales capacitados para estar frente del instituto, ¿no? Entonces es algo que la universidad puede, de alguna manera, apoyar en la formación de recursos humanos. O sea, ¿se podrá capacitar también? Seguramente, seguramente los licenciados en genética en estos momentos tienen que egresar con una tesis de graduación. Para los interesados en el área de genética humana, ahora van a tener un espacio donde además, además de otros lugares, ¿no? Poder hacer, digamos, un contacto directo con el paciente que antes lo teníamos, pero sobre todo en centros de investigación pura y exclusivamente. El instituto supone un acercamiento con el servicio, ¿no? Con el día a día. El paciente que tiene una enfermedad, una dolencia de base genética, ahora nuestros alumnos van a poder tener, de alguna manera, una práctica allí. ¿Será casi inmediato, o esto lleva su tiempo, poder pensar en que desde la provincia se podrán hacer estudios de ADN también? Todo tiene una serie de, digamos, de, todo llevó tiempo. Hay etapas en pericias de ADN, por ejemplo, que ya pueden ser hechas en la provincia. Hay personal capacitado, existe también equipamiento básico, pero como toda la genética está siempre en continua actualización. Y, por ejemplo, prácticamente en lo que es ADN, en estos momentos en el mundo, ya hay una renovación en el equipamiento que se utiliza, en la cantidad de regiones de ADN que se analizan, que todo prácticamente en estos momentos está robotizado. Ya no automatizado, sino robotizado. La extracción de ADN la hace un robot, la lectura la hace un equipo, que hasta hace poquitos años atrás era un secuenciador automático simplemente. Hoy ya se están utilizando equipamiento que reconocemos como de tercera generación, que en Argentina hay pocos lugares que los tienen por los costos de esos equipos. Pero que, bueno, es un sueño. Esperamos poder, con esta aprobación de este instituto, con los esfuerzos de la universidad, trabajar mancomunadamente para contar en la provincia con un instituto de referencia y que además nos permita, cuando querramos validar metodologías, protocolos, podamos hacerlo a nivel internacional. Porque para poder ser competitivos a nivel internacional, tenemos que mostrar que somos sólidos fundamentalmente en las metodologías que utilizamos, en los equipamientos que tenemos, que lamentablemente se van actualizando. Lamentablemente digo que a veces llegamos a un punto y resulta que ya salió un equipo, digamos, con una sofisticación un poquito más. Entonces, en la provincia existe recurso humano formado, existe equipamiento básico que nos permite trabajar. Necesitamos ahora un impulso económico que nos permita, digamos, consolidar, consolidarnos como grupo de trabajo. La universidad y este instituto que ojalá, bueno, vayamos cumpliendo etapas, no desesperarnos con todo esto, sino que superando etapas. Tenemos que también, este instituto prevé una relación estrecha con centros nacionales e internacionales, porque también es cierto que las patologías genéticas, algunas son de muy baja frecuencia, y a veces poder generar o poner a punto todo un equipamiento y un protocolo para a lo mejor patologías de muy baja frecuencia no tiene mucho sentido. Entonces, la Red Nacional de Genética, que está dirigida por este Centro Nacional de Genética, Eduardo Castilla, en realidad lo que hace es optimizar estas cuestiones. Entonces, una patología de muy baja frecuencia, pero que aparece en la provincia algún paciente con esa dolencia o en la región, poder derivar la muestra de ADN, porque no necesariamente necesitamos enviar sangre, podemos hacer la extracción y todo, al centro de mejor referencia. Nacional o a veces internacional, porque muchas de esas patologías, algunas no se diagnostican en Argentina, por esta cuestión, porque no es una patología de muy baja frecuencia. Entonces, poner recursos en algo que no vamos a tener, digamos, un número muy grande de pacientes. Entonces, sí, tratar de ser efectivos en el tránsito de ese material biológico de la mejor forma posible al mejor instituto de referencia para dar la mejor respuesta al paciente. ¿Está? Y eso es un poco lo que también pretende el Instituto de Genética. Creo que las personas que estén a cargo del instituto es esa mirada la que se está teniendo. Y por otro lado, digamos, como novedad para la provincia, esto fue generado por misioneros y no nos podemos olvidar que la licenciatura de genética, la única en el país durante muchos años, hoy ya hay otras, pero que además copiaron este modelo, también fue un sueño de un misionero, ¿no? Que como muchos del resto del país, nos trajo aquí. Yo no soy nacida en Misiones y vine a Misiones desde el sur de la Argentina, digamos, por este sueño, ¿no? Por esto que ofrecía la provincia de Misiones, que es la carrera genética. ¡Gracias!